29 de junio del 2024 en la Ciudad de México, la Marcha del Orgullo no solo es una celebración, también es una manifestación de lucha continua por un país más inclusivo. Seguiremos luchando hasta que este día sea únicamente de celebración. Era el mediodía y así se veía el ángel de la independencia, sin vallas para todos ellos. ¡Que vida a mi mamá! ¡Que siempre me está apoyando! ¡Y además, somos libres de hacer lo que queramos! A lo largo del paseo de la Reforma, se extendió la multitud, por Florencia, por Niza. Antes del mediodía, así se veía la concentración de este sector de la población que pide inclusión, igualdad de derechos y acabar con los crímenes de odio. Entre la multitud, un grupo de activistas llevó hasta lo alto de la Glorieta del Ángel un ataúd pintado de blanco que sirvió de lienzo para escribir los nombres de las víctimas. Al mediodía arrancó la marcha, luego de que se leyeron las demandas. Estamos luchando justamente en concientizar a la población en general, porque todos al final y al cabo somos seres humanos y merecemos respeto y derechos. Marcharon diversos colectivos, demostraron su creatividad en sus vestuarios. Igualmente, hasta luego. ¡Hasta luego! Eucario es de Michoacán. Desde abril empezó la confección de este vestido de varios kilos. La cola tiene tres metros, la capa tiene cinco y pesa más o menos como diez kilos. Y llevo zapatillas y te das cuenta de unas botas. Vestidos de colores, plumas de colores y muchos brillos. Desfilaron madres con sus hijos. Eran las tres de la tarde y la retaguardia de la marcha seguía en el ángel. Desfilaron miles. Los carros alegóricos este año ingresaron al Zócalo por calles alternas, para dar paso a la multitud por Avenida Juárez, 5 de mayo, Madero, hasta llegar al Zócalo. Con los sin permiso, muchos consumieron bebidas alcohólicas. A las seis de la tarde, terminó la marcha. La fiesta siguió en el Zócalo. Con información de Guadalupe Madrigal, Noticias NMAS.